Toqué tus pies debajo de la mesa, que se pareciera un accidente Pero tus ojos tienen la destreza, de leer mi mente, de leer mi mente No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza O si contigo todo es diferente, perdí la cabeza ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte? No sé decir todo, de pensarlo pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí Hay que negar este amor si lo confirman tus besos Yo sé que tú, no estás aquí por él Estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo No te sorprendas y nunca, nunca, jamás te olvido No te vas conmigo, no te vas conmigo A menos de que me encuentres, yo seguiré perdido